Estos tigres están muy rápidos y yo con los ojos como un japonés No me tiren vaina que ando con el barbuggy con los ojos como un japonés Tú no puedes verme porque ando con los ojos como un japonés Con los ojos como un japonés, con los ojos como un japonés Yo bebo romo, en mi sistema solo hay romo Mono, por favor no hagan los plomos Si ando ninja es porque tengo mucho tiempo que no tomo Te digo como que te acabé de conocer Ay, si me caigo Mi gente, ahora me encuentro con una de las chicas que está representando el género 100% Con Milka la más dura, bienvenida a QTV Si, mi amor, saludamos a toda mi gente linda de QTV que sabe que son de los míos personas Mira, cuéntame de ese nuevo video que tienes, de Merin Villacom ¿Eso fue un bombazo para alguien o eso fue así, simplemente por hacerlo? No, 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 son temas que yo en verdad me baso en lo que se vive día a día Todo el mundo sabe que hay mucha gente que vive en el paquete Y fue un video que fue producido por la gerencia, unos muchachos que están metiendo manos como él Y ahora mismo el video femenino número uno Ya lo sabe, a mí me encantó, bien original Milka, cuéntame, tú eres, como mencioné anteriormente, de las focas femeninas que están en el género ¿Cómo tú te sientes de estar trabajando hoy involucrada con tantos hombres? O sea, es más como para hombres Bueno, yo me siento bien porque todos me siguen, pero me respetan Como exponente de este género, de verdad tengo la dicha de que La mami también, que hay muchas veces las mujeres no apoyan Pero en este caso yo le agradezco que siempre están ahí detrás de mi carrera Apoyando cada tema que tiro, pensando en ustedes ¿Tienes algún tema de promoción nuevo ahora? Mi amor, desde que regrese a República Dominicana, mi tema es soltera Que viene con una promoción, du du du, ya, prepárense Cántame un poquito, ¿quiere dar una primera? Uy, se van a escuchar Bueno, vamos a dejarlo eso para cuando ella llegue allá a la República Dominicana Te voy a dejar porque sé que andas corriendo Gracias, de verdad, un beso a mi gente Bye, continuamos con más Baby Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor te acabó Dímelo de frente, estoy aquí Si tu problema es yo y yo Y no se tiene nada por mí Dímelo yo, mamá, yo voy Que tú se pierdes de mí Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor te acabó Dímelo de frente, estoy aquí Si tu problema es yo Y no se tiene nada por mí Dímelo yo, mamá, yo voy